Enrique Mancilla, responsable del PMO Motorsport, el equipo ganador de esta temporada en cuanto a lo que es el Campeonato de Constructores. ¿Qué evaluación se hace de este gran año, Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Mirá, es un año muy positivo en lo que respecta al trabajo en equipo. Yo creo que ya el haber ganado holgadamente el Campeonato de Equipos demuestra a las claras que hemos trabajado el conjunto maravillosamente bien. Y bueno, ahora estamos acá en el bello Bilicum trabajando prácticamente para ver si podemos lograr el Campeonato de Pilotos con Pesini y en el caso del Manu Zapac estamos peleando para ver si podemos salir por lo menos terceros. Así que, nada, yo estoy muy contento con todo lo que viene sucediéndose. El Campeonato cada vez se pone más importante, más picante, todos trabajan, las apuestas cada vez son más holgadas y bueno, hay que seguir empujándolo y ya estamos planeando el próximo año. Así que, ahora lo que queda es cerrar esta carrera y ver si podemos lograr el Campeonato de Copesini y bueno, a seguirla. ¿Cómo vio a la categoría de este año? Más pilotos, cada vez más nombres, estas fechas especiales Endurance en Termas, la posibilidad de correr en Buenos Aires también en el Galvez, creo que le agrega un extra, además obviamente de haber estado en Brasil y en Uruguay. A las claras se viene creciendo, o sea, vos mirá lo que sucedió el año pasado, el primer año difícil después de una pandemia. Digamos que este año es un año también complicado, porque si bien no hay pandemia, hay guerra en el mundo y eso complica muchas cosas. Provisión de repuestos, digamos, los viajes de elementos que uno lleva de acá para allá, se complica. Pero bueno, yo creo reiteradamente que lo que se hizo está bueno, la categoría está creciendo, Termas mostró un crecimiento importante, Buenos Aires estuvo muy buena y bueno, ahora veremos qué pasa acá. ¿Qué noticias llegan del otro lado del Océano Atlántico con el equipo oficial del WTCR, que lamentablemente tuvo que bajarse? ¿Eso impacta en algo en ustedes o simplemente la continuidad es propia de ustedes? No, 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 para nada impacta en nosotros, Gilly Motorsport sigue funcionando, se bajó por una cuestión de seguridad, remantaban las gomas a 250 kilómetros por hora, es peligroso. Afortunadamente no hubo ninguna pérdida de vida, pero sí de autos, entonces el equipo decidió bajarse hasta en tanto ese problema de gomas se arregle. Pero creo que se va a arreglar para el año que viene, vas a ver que todo va a llegar a un final feliz. ¿Cuáles son los objetivos de ustedes para el 2023? Imagino que aumentarán la apuesta, porque se quedaron con dos de los tres, o estarían quedándose con dos de los tres títulos en juego. Mirá, para el año que viene estamos agregando un auto más, un cuarto auto, y estamos trabajando para una bella selección de pilotos, para que todos trabajen en conjunto, empujando al equipo al suceso. ¿Algún indicio de quién puede estar subiéndose ese cuarto auto? Mirá, hay pretendientes, hay un montón, o sea, viste cómo es, cuando son las más lindas, todos te siguen. Pero bueno, ahí estamos trabajando, o sea, es que esto no es solamente piloto y talento, sino que hay un montón de ingredientes que hacen a que un piloto pueda estar en esto que estamos haciendo. Así que bueno, se trabajará, yo pienso que de acá a fin de año vamos a tener todo bastante definido. Muchas gracias Enrique, que sea un buen fin de semana y que termine de la mejor manera posible con Fabricio con el título. Gracias, gracias a ustedes por estar, por estar siempre, y hasta cualquier momento.